¿Qué es la ejecución presupuestaria del gobierno central? 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 En el 2009 un 95% del presupuesto, en el 2010 un 95% y en el 2011 un 93%. Lo anterior demuestra que la ejecución alcanza un promedio del 93.5%, lo que se refleja en principio que los recursos invierten en los objetivos para los cuales fueron presupuestados. Y este indicador pues nos deja claro que no es tan mala, pero que por supuesto debemos de tener siempre acciones para ser mejores y que también hay muchas responsabilidades de la Asamblea Legislativa cuando estamos hablando de leyes que son bastante complicadas como es la ley de contratación administrativa de este país. Que inclusive hace poco tiempo se le hicieron algunas modificaciones, pero no han sido las justas para que realmente podamos avanzar en esta materia. En términos generales, al 30 de junio del presente año, el gobierno central ha ejecutado recursos por la suma de 3.087.386, es decir, 3 billones. Y eso significa un 52% del presupuesto ajustado, en otras palabras, 5 puntos porcentuales más en comparación con el año 2011. Ese es un buen número que nos está indicando en ejecución el presupuesto. Y sin el servicio de la deuda casi alcanzamos en los 2 billones de colones, lo cual significaría un 45% para que no se diga que solamente lo que hacemos es pagar deuda y no se hace la inversión correspondiente que es en lo que está abocado el gobierno de la República. A nivel de títulos, quisiera contarles que la mayor ejecución se ha presentado, por supuesto, en el servicio de la deuda, un 64%, en el Ministerio de Trabajo, un 50%, en el MEP, un 49%, en el Ministerio de Salud, un 48%, y en el MINAED, un 45%. Talos datos evidencian, ni más ni menos, que la mayor cantidad de recursos efectivamente vengados se han invertido en áreas sociales sensibles, como es la seguridad social, el régimen de pensiones, la educación, la salud y el ambiente. No obstante, a lo anterior, sería irresponsable sostener que la ejecución presupuestaria no es un problema que debe resolver muchas de las instituciones públicas cuya autorización de gastos se incluyen en el presupuesto de la República. Muestran algunos, alguna ejecución en un 13%, un 26%, un 31% y un 32% respectivamente, sin mencionar las partidas específicas. Pero en eso me detengo, porque escuchando a algunos y algunas jerarcas de instituciones, nos pueden mostrar claramente que algunos recursos se presupuestan en el segundo semestre, porque ahí es donde se dan las actividades. En el caso, por ejemplo, de COMEX, que estábamos observando ayer, mientras no existan conflictos, una partida muy importante para la resolución de conflictos, pues no se usará, porque gracias a Dios no lo tenemos. Entonces, en esta parte creo que es fundamental el análisis de la particularidad en cada uno de los y las instituciones, las instituciones u órganos de gobierno. Bueno, señor presidente, quisiera que se me incorpore lo poquito que me faltaba para terminar. Hay tiempo también que el diputado Araya Pineda le concede, señora diputada. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Cualquiera puede pensar que en algunas áreas del Estado costarricense somos muy malos ejecutores y que no existe una directa correlación entre lo que se gasta y las metas institucionales. Podría ser cierto. Sin embargo, hay temas específicos que deben ser abordados e intervenidos de manera urgente con el propósito de lograr una mayor eficiencia en el gasto público, a saber, a saber, de todos los inconvenientes con los cuales se debe luchar en el Estado costarricense. Una excesiva burocracia, límites legales, limitaciones legales, lentitud y dificultad en los procesos de contratación administrativa, dígase en la confección de carteles, términos de referencia, apelaciones, revocatorias, reclamos, objeciones, refrendos, sistemas de información, etc. Por mencionar algunos. A veces un tardío desembolso de las transferencias corrientes o de capital y la deficiencia de gestión en la etapa de planificación de proyectos o la inadecuada gestión en la programación de los gastos. Todos esos temas, en definitiva, provocan baja ejecución de los recursos, inciden directamente en la atención de las necesidades de los ciudadanos previamente identificados y reflejan, en buena medida, inconsistencias entre las prioridades señaladas por el Gobierno de la República y la ejecución real de los recursos. Pero es importante, en este momento que arrancamos a ver presupuesto, darnos cuenta que efectivamente se ha mejorado en la ejecución presupuestaria de este país, pero falta mucho que hacer. Y como diputados y diputadas de la República, somos un actor importante para los cambios necesarios que se requieren y para hacer más eficiente el desarrollo de este país. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.